Nunca me iré de tu vida, ni tú de mi corazón Aunque por otros caminos nos lleve el destino que importa a los dos Te llevo dentro del alma como un tatuaje de sol Y entre mis venas palpita la llama encendida de tu corazón En una noche callada te fuiste y no has vuelto Mi vida entera te llama y anhela tus besos míos Y es que tú acaso no escuchas mi grito doliente La voz de mi alma que llora tu amor Y te pide que vuelvas Con tus labios ardientes y tu alma encendida A devolverme la vida que un día te llevaste con mi corazón Mi amor es como las cosas que nunca tienen respuesta Lo mismo que preguntar por qué existe el agua fresca Por qué hay trinos en la palma Por qué hacen miel las abejas Por qué son blancos los lirios y moradas las violetas Mi amor es como las cosas que nunca tienen respuesta Y yo siento que me abrazas y yo siento que me besas Y tú sientes cuánto sufro Y tú sientes cuando suena mi guitarra trasnocheada Con veinte lunas cuestas Mi amor es como las cosas que nunca tienen respuesta Ansiedad de tenerte en mis brazos Buscitando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Tal vez estés llorando al recordarme Y estrechas mi retrato con frenesí Y hasta tu oído llegue la melodía salvaje Del eco de la pena de estar sin ti Para cantarte a ti puse alarma todas las cuerdas de oro Para cantarte a ti mi garganta recogió mi señor Para cantarte a ti mi caracas le he pedido al poeta Que le ponga mi verso toda su inspiración Y es que yo quiero tanto a mi caracas Que mientras viva no podré olvidar Sus cerros, sus techos rojos, su lindo cielo Las flores de mil colores de galipán Y es que yo quiero tanto a mi caracas Que solo pido a Dios cuando yo muera En vez de una oración sobre mi tumba El último compás De alma ya te verá Oh, oh oh, oh 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 You're looking theека como a mi caracas le heait Y una otra cosa le deje Te daré viv��다